Buenos días, Ramón. Buenos días también a toda la población hondureña. Gracias por el espacio. Sí, claro, existe un reglamento de la Unión Europea sobre la comercialización del mercado de la Unión Europea y la exportación desde la Unión Europea de determinadas materias primas y productos derivados asociados a la desforestación y la elevación forestal. ¿Esto qué es lo que significa? Que Honduras está limitada en la exportación de tres cadenas de valor como lo es palma africana, cuatro, palma africana, madera, cacao y café tienen que ir certificados que están libres de desforestación para poder ser admitida esta producción en la Unión Europea. El gobierno a través de una mesa interinstitucional que la está dirigiendo el Instituto de Conservación Forestal se ha estado trabajando a nivel ya de las mesas técnicas además de ir creando las tablas de legalidad porque para garantizar eso libre de desforestación pues hay que montar un monitoreo que le corresponde al Estado de Honduras donde va a determinar qué exportador o qué importador esté comprando un producto de esas tres cadenas de valor que hablamos anteriormente de cuatro cadenas de valor que esté libre de desforestación. Ya con madera está listo, con la cadena de valor de cacao hay un avance significativo con la palma y una claridad y se ha estado trabajando ya con el café. Nosotros como gobierno igual con todos los actores involucrados pues tenemos ya prácticamente listo la documentación que está siendo validada continuamente con la Unión Europea lo que los avances que van dando para presentar ya la metodología que vamos a usar casi a finales del mes de septiembre. Perfecto. Me comprometo para que la próxima semana profundicemos sobre el tema, ingeniero. Ok. Porque es muy importante para el sector cafetalero. Estamos de acuerdo y sabemos que hay que esta información hay que pasarla también a otros operadores porque ha existido confusión pero ha existido un trabajo también de todas las mesas técnicas de todos los actores involucrados. Gracias, ingeniero Solís. Muy amable. A la hora.